En la región brunca por sus bellezas, los turistas buscan tomar una embarcación y vivir una gran experiencia. También existen los que ingresan al mar por trabajo. Para todas esas personas se hicieron una serie de recomendaciones. Toda persona que viaje a bordo de una embarcación, ya sea por recreo o por traslado entre destinos, debe cumplir ciertas normas básicas de seguridad. La misma premisa aplica para quienes ofrecen actividades y servicios. Toda embarcación debe tener un servicio de navegabilidad al día para poder navegar. Los propietarios y usuarios de embarcaciones, incluso de motos acuáticas, una serie de consejos y recomendaciones tienen que ser aplicables, con el objetivo de que se sigan reglas básicas de seguridad para reducir riesgos de accidentes. En ese sentido, las embarcaciones deben mantener a bordo visibles y de fácil acceso chalecos salvavidas, certificados y en buen estado, cuya cantidad está determinada por la capacidad de personas autorizada que se indica en el certificado de navegabilidad de cada embarcación. En esa misma línea, los chalecos salvavidas deben usarse siempre que se navegue en embarcaciones de casco abierto tipo panga. Toda embarcación dedicada al transporte de pasajeros debe mantener a bordo la cantidad de aros salvavidas indicada en el certificado, equipo que debe ser lanzado al mar, laguna o río cuando una persona cae al agua por accidente. Estos consejos buscan reducir riesgos. 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 Estos consejos buscan reducir riesgos.